¿Qué va a hacer? Sí, 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 nada, que bueno, bueno. Ahí estamos, que bueno, pues bienvenidos y buenas noches, gente bonita por acá, las dos pintejas que nos están acompañando por acá. Le damos la bienvenida a todos y queridos de ustedes, los paisanos allá de Tulalco, capital que se está reportando, como no, bienvenidos. Gente del estado de Coahuila, también por aquí presente. La gente también por ahí de Zacatecas, Aguascalientes, toda la República Mexicana, como no es, del estado de Chihuahua, también bienvenidos. Damos inicio para esto, lo invitamos a bailar. Esto es en vivo. ¡Agoche! ¡Buenas noches, buenas noches! Gracias a vos, enviados, especialmente para Nora, al estado de Veracruz. ¡Pero vántase! ¡A salvarte! Gritos mentirosos no me pides, tu mirada me enloquece. Este es tu mirada se parece, al delante es todo lo que amanece. Y mi corazón se hace pedacito, y mi corazón se hace pedacito, y mi corazón se hace pedacito. ¡Dale! ¡Pero noилась! ¡Pero no te cubas! ¡لم hezmey! ¡Pero no te cubas! Esa noche, oscuridad y elante me acroche Los gritos mentirosos no me miren Tu mirada abierta me enloquece Y es que me escucha los gritos, mira, mira, está bonito Y mi corazón se hace pedacito Y mi corazón se hace pedacito Tu mirada abierta me enloquece Y es que me escucha los gritos, mira, mira, está bonito Y mi corazón se hace pedacito Y mi corazón se hace pedacito ¡Ah! ¡Apache y tu corazón! Le damos la bienvenida a la gente de Coahuila La gente de Zacatecas, Aguas Calientes, Aguas Calientes La gente de Durango, los paisanos de Durango ¡Apache y tu corazón! ¡Va! ¡Apache y tu corazón! ¡Apache y tu corazón! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!